Cordial saludo a todos. Hoy quiero referirme al decreto 570 del 2018, expedido la semana pasada por el Ministerio de Minas y Energía. Este decreto establece los lineamientos para diversificar la matriz energética de nuestro país. A través de proyectos de generación provenientes de fuentes renovables y complementarias a las actuales. También el proyecto hace un llamado para que los principales jugadores del sector aprovechen el potencial de este tipo de recursos que ayudan a mejorar el acceso, aumentar la eficiencia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este decreto complementa las señales de política pública energética en nuestro país y es complementario de la ya conocida Ley 1715 del 2014, que le permite a nuestro país entrar con firmeza en la era de generación con energías renovables. La solar, la del viento, la de la biomasa, las pequeñas centrales hidroeléctricas y esta diversificación nos hace mucho menos vulnerables a fenómenos climáticos como por ejemplo el fenómeno del niño. Es bien sabido que por nuestra ubicación geográfica y nuestras características climáticas, nuestro país tiene todas las condiciones para desarrollar diferentes proyectos de energía renovable a lo largo de todo nuestro territorio. La eólica podría sobresalir en la cuajira, la solar en la costa caribe, en la amazonía, en los llanos y la biomasa en regiones de Caribe, la zona andina y otras. Recordemos que actualmente la mayor fuente de participación para la generación de energía es la hidráulica a gran escala, las grandes centrales hidroeléctricas con más del 80% de participación mientras que las pequeñas centrales hidráulicas representan solamente el 6% y la biomasa menos del 1%, la solar menos del 0.1% y la eólica menos del 0.5%. Además de fortalecer la matriz de generación de energía eléctrica, este decreto también tiene el objetivo de promover la competencia y aumentar la eficiencia en la formación de precios a través de contratación de largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica nuevos y o los existentes. Se promueven subastas de energía a largo plazo y al final deben lograr esquemas más competitivos de mecanismos de formación de precios que se puedan trasladar a los usuarios finales. Obviamente este decreto también se enmarca como ya lo dijimos antes en todo lo que es los objetivos de desarrollo sostenible respecto al cambio climático. Cordial saludo los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.